Y este día, sábado, 16 de octubre, es el Día Mundial de la Alimentación. Es por eso que queremos conversar con un nutricionista en este día, Paul Kabelat, que nos va a contar qué es considerado en este Día Mundial de la Alimentación, saludable o no, y cómo podemos alimentarnos sanamente para tener una mejor calidad de vida. Todo eso y mucho más el día de hoy. Paul, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, ¿ustedes cómo están por allá? Muy bien también, Paul. Gracias por estar con nosotros. Nuestro nutricionista de la Clínica Bupa Santiago nos acompaña para hablar de este Día Mundial de la Alimentación Saludable. Paul, quiero partirte preguntando, ¿qué es considerado alimentación saludable hoy en día? Mira, Matías, considerar alimentación saludable es una frase muy amplia, ¿cierto? Cuando hablamos de alimentación saludable, hablamos de un equilibrio. Un equilibrio entre disfrutar la alimentación, entre nutrirse, mantenerse sano y lo más importante, compartir en los momentos gratos, ¿cierto? Que la alimentación, ¿cierto? Tiende a reunir. Y por ahí viene un poquito el tema de la conmemoración de esta fecha. Perfecto. El mundo poco a poco avanza hasta ese concepto, Paul. Me refiero también en cuanto a tipo de comida, a lo que vamos eligiendo, a lo que nos van enseñando, ¿cierto? También lo que vamos aprendiendo, porque quizás hay mucha ignorancia en cuanto a la comida saludable. Sí, mira, de hecho, el tema saludable, como te comentaba, es una palabra amplia. O sea, hay personas que van a considerar X alimento como saludable y quizás para una persona que tenga cierta patología, ese alimento puede que sea nocivo o dañino. Claro. Ya, por eso es que la alimentación debe ser individualizada, ¿cierto? Y no existen dietas milagrosas ni dietas generales para todos los individuos. Sí existen, obviamente, recomendaciones generales que se pueden seguir a nivel de población, que obviamente nos van a ayudar a mantener este equilibrio del cual hablábamos anteriormente. Exacto. Bueno, cuando uno habla de comida saludable, quizás mucha gente en la casa, ¿cierto? Y a algunos de nosotros también se le puede venir como caro. Comida un poco más exclusiva, comida un poco más costosa. ¿Es un mito o realmente es un poco más caro alimentarse saludablemente? Mira, en la actualidad, bueno, con todo el proceso post-pandemia que estamos viviendo, efectivamente los alimentos han incrementado un poco su valor. Pero si nos vamos un poquito a las cifras y los estudios que se han hecho últimamente, tú te puedes fijar que gran parte de las personas en estas fechas, que estuvimos ya con el tema de las cuarentenas y todo esto, optaron por las comidas preparadas y el delivery. Y esas comidas que ya vienen preparadas y listas para el consumo, bueno, lamentablemente en su mayoría son altas en grasa, azúcar y otros contenidos que no son muy saludables y también tienen un valor agregado, ¿cierto? No tienden a ser más económicas que la alimentación a granel que uno puede encontrar en las ferias o en los supermercados. Por ende, puede que sea más caro si es que seleccionamos marcas, que obviamente te venden ese valor agregado por ser una marca con mucho prestigio como alimentación saludable, pero también si yo me voy a las ferias libres puedo conseguir quizás ese mismo foco de alimentación sana, pero con alimentos a granel y prepararlos en casa. Exacto. Paul, preguntarte, ¿tú crees que es saludable la manera en cómo nos alimentamos el común de los chilenos? Conociendo un poco nuestra cultura, nuestro día a día. Uy, esa pregunta es fuerte, pero la verdad es que mi respuesta es categórica y es no. No, ya la verdad que veo todos los días en las calles, en todas las esquinas, carros de subaipillas de completo, de helados, de comida chatarra, sándwich, y veo que hay filas de las personas para poder comprar. Ahora, afortunadamente, en el último tiempo hay una mayor conciencia a nivel nacional y mundial sobre lo que estamos hablando hoy en día de la alimentación sana y afortunadamente también ha aumentado la oferta de preparaciones que contienen un valor nutritivo mayor. Así que vamos lentos, pero seguro en un proceso de cambio, pero actualmente todavía estamos muy al debe de lo que es alimentación sana acá en Chile. Exacto. Tú dices, Paul, y te encuentro toda la razón, ¿cierto? Que cada minuta debe ser muy personalizada, por eso es bueno también de repente visitar a un nutricionista, así como visitamos a cualquier otro médico, de vez en cuando deberíamos asistir a alguno de ellos. Pero en términos generales, ¿cuál es la ración? ¿Cuál es la proporción de comida que deberíamos comer al día? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Lo que nos puede faltar? ¿Y lo que deberíamos quizás comenzar a dejar de lado? Mira, hay unas recomendaciones para la población chilena, que salen ahí 10 o 15 recomendaciones, no recuerdo bien, en las cuales te menciona más o menos una idea de cómo tú podrías manejar tu alimentación. Por ahí aparece el programa que tuvo el gobierno hace un tiempo atrás, del 5 al día, que veo ahí en pantalla las frutas y verduras, que precisamente es de eso, que te recomienda comer 5 unidades entre frutas y verduras. También la recomendación de comer pescados, mariscos, ¿cierto? Una o dos veces por semana. También las legumbres, que muchas veces las dejamos de lado pensando en que son dañinas por la cantidad de calorías que aportan, pero dejamos de lado que tienen buen aporte proteico, buen aporte de hidratos de carbono y un tremendo aporte en fibra y vitaminas y minerales también. Por ese lado podríamos ir ya recomendando que visiten esas recomendaciones que están en la web y guiarse o bien visitar, como bien decías tú, un nutricionista de manera preventiva y no resolutiva de una patología, porque muchas veces a nosotros nos llegan los pacientes ya cuando esa patología ya no tiene control o cuando, por ejemplo, un paciente diabético ya se lleva alimentando de mala forma 4 o 6 años, requiere insulina y eso lo podríamos prevenir con consultas ambulatorias preventivas con nutricionistas. Exacto, claro que sí. Bueno, Paul, el mundo va cambiando, ¿cierto? Vamos avanzando quizá en algunos temas y mucha gente también se está preocupando por tomar conciencia por nuestro medio ambiente. Es así como mucha gente ha tomado también la opción de ser vegetariano o de ser vegano. ¿Se puede tener una buena alimentación? ¿Se puede ser saludable eligiendo estas opciones? Sí, la verdad es que hoy en día, como hablábamos hace un ratito, la oferta de los alimentos ha variado y si nos vamos al tema vegano-vegetariano, sí, existe una muy buena oferta de alimentos hoy que vienen con suplementación de esos nutrientes que a veces tienen carencia en este tipo de dietas. Ahora, si hacemos la separación entre vegano y vegetariano, obviamente hay una gran diferencia. El vegetariano o el ovolacto vegetariano, por ejemplo, consume huevos y consume leche. Por ende, tiene fuente proteica, tiene fuente de calcio y de alguna cantidad de vitamina B12 que son los nutrientes más críticos en este tipo de personas que siguen estas dietas. Ahora, en el caso del vegano es importantísimo que se suplementen con vitamina B12, que vayan a los controles médicos, que vayan, en caso de los niños también, que vayan a los controles con pediatra, que deriven a nutricionista, que es el especialista en el área, para poder manejarlo y de esa forma llevarla de manera responsable el tipo de alimentación que uno escoge, ¿cierto? Exacto, claro que sí. Bueno, es súper buena la recomendación. Y volvemos a decir, Paul, que debería ser de manera preventiva que asistamos siempre, sea cual sea la dolencia que tengamos o lo que pensemos, siempre asistir preventivamente a nuestra consulta médica. ¿Debemos sacar, Paul, la sal y el azúcar de los alimentos, quizás avanzar en acostumbrar a nuestro paladar a no agregar constantemente estos productos? Sí, la verdad es que hoy en día tenemos una forma más fácil de poder identificarlo con la nueva ley de etiquetado que lleva ya creo que dos años, tres años en el mercado, con estos sellos de adentencia que aparecen en la cara principal de los alimentos. Si tú me preguntas, ¿hay que dejarlas radicalmente? No. Hay que consumirlos de manera responsable, ¿cierto? Ahora, dependiendo para quién, porque si es una persona hipertensa, claramente yo le voy a decir, regule de forma muy tajante la cantidad de sal, ¿cierto? Pero si es una persona que simplemente quiere manejar una alimentación sana, cuidarse y llevarlo de forma saludable, claro, evitar los alimentos que vengan con estos sellos que te están advirtiendo que viene con un alto contenido de ese nutriente en una pequeña ración de alimentos. Pero dejarlo en su totalidad tampoco es sano, o sea, la nutrición en sí y la alimentación saludable tiene que lograr ser un equilibrio, como te mencionaba, entre lo rico, lo sano y lo nutritivo. Exacto, bueno, quizás antes decíamos, pero ¿cómo? Las empresas no se preocupan, ¿cierto? El gobierno no se preocupa de decirnos lo que nos hace mal, lo que puede ser dañino. No, no, ahora tenemos esto que está viendo en pantalla que le va advirtiendo. Alto en sodio, alto en calorías, alto en grasas saturadas, etc. Así que ahora no hay excusas para poder elegir, ¿cierto? Un producto que nos puede hacer más daño o no. Paul, ¿es recomendable algún tipo de dieta para comenzar una alimentación saludable? Es decir, cuando una persona dice, no, ¿sabes qué? Ya me cansé de comer mal quizás y el lunes parto de inmediato a la dieta. ¿Esos cambios drásticos funcionan realmente? Tienen un efecto positivo después de unas semanas de aplicado. Ahora, va a depender de qué tipo de restricción uno haga en la dieta. Recordemos que dieta es todo lo que uno consume en el día y un régimen es cuando comenzamos a restringir alimentos dentro de esa dieta. Por ende, cuando decimos hagamos una dieta, está mal dicho de la parte técnica. Ya, si hacemos un régimen, en ese caso sí. O sea, por ejemplo, mira, si tú me dices, ya voy a ponerme a régimen esta semana, la mayoría de las personas dice, voy a dejar de lado el pan, los cereales y todo lo que son los carbohidratos. Claro. Perfecto. Van a bajar de peso porque a nivel muscular van a dejar de absorber agua que penetra la parte de la célula, carbohidrato con agua en conjunto, ¿cierto? Entonces, perdemos peso muy rápido. Pero, ¿qué pasa cuando ya vuelves a alimentarte con estos hidratos de carbono? Recuperas todo el peso y ahí viene el efecto rebote que muchas veces se ve en estas famosas dietas mágicas que le llaman, o muy rápidas. Sí. Entonces, ¿cuál es el consejo? Como bien decías tú hace un rato atrás, visiten a un nutricionista para que planifiquen una alimentación personalizada, que sea acorde a tus requerimientos y no algo generalizado que muchas veces tiende a no funcionar al 100%. Por supuesto, claro que sí. ¿Son buenas las dietas las personas mayores, Paul? Las personas quizás en esta etapa del adulto mayor. Hay dos etapas en la vida que son cruciales para no aplicar este tipo de restricciones calóricas, por ejemplo. Sí. De régimen, claro. El adulto mayor tiende a ir perdiendo peso porque pierde masa muscular por el proceso del deterioro por la edad, ¿cierto? En el caso de los lactantes también, cuando son pequeños, tampoco podemos, o lactantes o niños, o en la infancia, mejor dicho, tampoco podemos hacer restricciones de calorías. Ya muchas veces veo que hay niños que son obesos, le hacen déficit calórico y eso no está correcto. Ya el niño tiene que completar su etapa de desarrollo cuando ya esté, con eso ya finalizado, ¿cierto? Comenzar a hacer este proceso. Claro. Ahora, lo mismo pasa con los adultos mayores. Muchas veces veo que hay adultos mayores que tienen sobrepeso y cometemos el error de hacerle la restricción calórica o de otros nutrientes y eso genera carencias que son muchas veces imposibles de recuperar en el tiempo. Claro. Cuesta mucho que un adulto mayor recupere sus pérdidas después de un tiempo. Exacto, Paul. Hay que ser muy, muy responsable. Toda la razón. Y tú también consideras que debería esto ir vinculado a una rutina de ejercicio, alguna actividad física durante el día, ¿cierto? No creo que por sí solo, por cambiar la alimentación, podamos tener un cambio. O sea, se va a notar, como tú lo dices, pero debería estar acompañado de otras cosas, ¿no? Justamente, como tú dices, aquí hay dos factores muy importantes, la buena nutrición y la activación física, por mediante la actividad física también. Mantener los músculos activos, mantenerlos en actividad física constante va a ayudar a que ese estímulo de desgaste físico permita que el cuerpo absorba con mayor facilidad los nutrientes. O sea, un cuerpo que genera un desgaste va a necesitar recuperación y eso lo obtiene a través de los alimentos, del agua, de los nutrientes y micronutrientes también, que a veces los dejamos un poquito de lado. Exacto, claro que sí. ¿Qué se viene en cuanto a alimentación saludable, Paul, de aquí a corto plazo o a mediano plazo para nuestro país y el mundo? Me imagino que ustedes como comunidad científica van también descubriendo, ¿cierto? O visionando lo que puede venir en un futuro. Sí, ahora últimamente ha habido un boom, un alza tremenda con el tema del vegano y vegetariano que hemos conversado durante esta entrevista. También el uso de los superalimentos que han mencionado este último tiempo mucho en televisión. Yo quiero comentarles que sí, efectivamente hay beneficios en los superalimentos, por ejemplo, pero no quiere decir que yo vaya a poder vivir comiendo, por ejemplo, pura chatarra en el día y consumiendo un superalimento y eso me va a salvar. No, eso quiero dejarlo bien en claro. O sea, la alimentación ahora en adelante va a venir con cambios. Muchas veces te venden un producto como muy novedoso, pero también eso tiene que ser en consideración de manejar un basal de una buena dieta en tu día a día. Claro que sí. Bueno, felices de haberse conversado contigo, Paul, nutricionista de Clínica Bupa Santiago. Recordar este día sábado 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación Saludable. La invitación es que por lo menos en ese día tomemos un poco de conciencia en cuanto a lo que estamos consumiendo. Sería bueno partir por este día y después vamos viendo si nos acomoda o no en un futuro. Recordar que al fin y al cabo es por nosotros, por la calidad de vida que cada uno de nosotros pueda obtener de aquí en un futuro. Si queremos vivir más, si queremos estar sanos, etcétera. Gracias, Paul, por estar con nosotros. Que estén muy bien. Muchas gracias. Cuando quieran, aquí estamos disponibles para ustedes. Un gran abrazo. Chau, chau.